Bendiciones mi gente, sean bienvenidos una vez más a su canal Chupirupi TV Show, mi gente Y es que en el día de ayer un hombre Acabó con la vida de una mujer, que era su mujer, su esposa Resulta que el hombre emprendió la huida, ese hecho ocurrió en los frailes El día de ayer, emprendió la huida Y cogió el monte, cogió la de Villadiego Pues resulta que este individuo aparece, el día de hoy Guindado mi gente Apareció como un salame Es terrible, es lamentable este hecho El hombre apareció ahí en el puente Juan Carlos, en Santo Domingo Este Las Américas Este individuo fue identificado con el nombre de Braulio Morillo Vargas Quien era miembro de la Policía Nacional Y vivía en el respaldo Manolo Tabárez Justo Esquina Mella, el kilómetro 11 y medio Los familiares de este individuo Se dieron cuenta del hecho, de lo que cometió y de donde estaba Por un llamado a las autoridades No sé, alguien alertó a las autoridades y Vieron con él Pues supuestamente En el día de ayer, él sostuvo una pelea con su Con su mujer Nombrada Orquídea La cual supuestamente él la estaba ahorcando Otras versiones dicen que fue ella Que la encontró sin vida ya, su cuerpo inerte Lo que entonces decidió emprender la huida Pues la joven tenía 21 años Y fue un hecho muy lamentable Este hombre apareció En el día de hoy Decidió ver Darse soga Es lamentable este hecho, mi gente Que da lástima A lo que estamos llegando Como sociedad Hemos perdido realmente Todos los valores Le hemos perdido el respeto a la vida No entiendo qué es lo que está sucediendo Este hecho Ha llenado de consternación a los familiares Amigos De estas personas Y volvemos y hacemos un llamado a las autoridades Señores Esto es en serio Necesitamos que nos den Atención de salud mental Que estamos mal Nuestra sociedad está mal Nuestro pueblo está mal Porque no es No es correcto Lo que está sucediendo Yo no entiendo Nada, mi gente Ha sido todo por el momento Mantente en sintonía Activa la campanita Notificaciones Comenta Suscríbete Y deja tu like Esto es Chupirupi TV TV